Mierda Hola muy buenas Todo parece indicar que lo que hasta ahora defendía la ministra Ana Mato con respecto a los regalos de la red, de la trama del señor Correa, la trama Gürtel Eso de, es que yo no sabía nada, yo eso, mi marido, parece que ya no cuela ¿Por qué? Pues porque el juez Ruth ha incorporado al sumario del caso Gürtel un montón de papelotes en los que aparece ya no el nombre del ex marido de la ministra Ana Mato sino su propio nombre y que hacen referencia a regalos, viajes, hoteles, alquileres de coches y algunas otras cosas, pero ya a su nombre, al nombre de Ana Mato Además con apuntes, manuscritos de alguno de los empleados de esa empresa, Pasadena Viajes en los que dice pago ficticio Es decir, que la ministra Ana Mato presuntamente nunca los iba a hacer efectivo, nunca los iba a pagar ¿Cómo se denomina eso? ¿Cómo se llama? Póngale ustedes el nombre A partir de ahora, ¿qué pasará? ¿Seguirá la ministra Ana Mato diciendo que es que ya no sabe que eso era su marido? ¿El señor Rajoy, presidente del gobierno, saldrá a defenderla como ha hecho hasta ahora? ¿Será Bárcenas el culpable también? ¿Seguirá de ministra a la señora ministra? ¿Dirán que hay que dejar trabajar a la justicia cuando ya, por supuestísimo, nadie se cree que los jueces que instruyen determinados sumarios no reciben presiones? No sé Yo creo que van a dar la callada por respuesta Me juego con ustedes un barco que tengo a que no van a decir nada ¿A que no se creen que tengo un barco? ¿Qué? ¿Tengo un barco o no tengo un barco? Me lo juego Estas facturas, estos papeles que ha incorporado el juez Ruz al sumario son del año 2001 al 2004 Nada se sabe de lo que pasara antes del año 2001 o después del año 2004 por lo menos eso parece Y mira tú por dónde, qué casualidad que aunque se demostrara que ha habido delito estos papeles ya habrían prescrito El delito ya habría prescrito Qué casualidad A los pobres hijos no les caduca, no les prescribe nada más que las ganas Ya ni siquiera pueden echar mano de ellas porque les han caducado Qué pena Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que coincidió en una de las oficinas de Pasadena Viajes esta empresa de la Red Gürtel con la ministra Ana Mato Hola, muy buenas Usted coincidió en una oficina de Pasadena Viajes con la ministra, no? Con Ana Mato Pues por lo menos se parecía que te cagas No sé yo si sería, pero se parecía que te cagas ¿Y pudo usted escuchar lo que decía? No ¿Y entonces qué interés tiene su testimonio? A ver Yo qué sé, a mí me han dicho que venga Y yo he venido Yo la verdad es que lo que hacía allí fue ir a atracar Lo que pasa es que no pude porque había mucha vigilancia y al final pues no sé cómo pero me olvidaron la cartera a mí mismo mientras estuve allí Ya Bueno, pues nada, muchísimas gracias A mí ya no me queda nada más que despedirme y para ello quisiera decir adiós Pero antes quiero recordar que este es el vídeo número 100 que hago aquí en Infolibre Así que no me queda más que pelotear a mis jefes y decirles y darles las gracias por no haberme echado todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!